Con la siguiente historia, historia, noticia, lo próximo aquí es, sabemos que recientemente han tirado los nuevos updates y la tiraron y están brutales, están súper súper chéveres, noticia interesante, no es noticia, estrategia más, de más, saber que tiraron Windows 7 el jueves pasado, lo tiraron, pues para quitarle lo que se dice, el glory, que todo el mundo está enfocado en Windows 7, pues para quitarle un poquito ese enfoque, pues esta gente usualmente Mac, Apple, está en Octubro, te dará un evento bien grande y por ahí presentar, pues esta vez nos dijeron, vamos a quitarle, ya tenemos todos estos productos, vamos a tirarlos, sin que era mi evento ni nada, vamos a tirarlos para quitarle, quitarle mi enfoque a Windows 7, este, rápidamente, el primero, las nuevas IMAX, esas son las Only One de Apple, que, pues, originalmente había una de 21 y 23 pulgadas, pues coyeron y subieron la IMAX, sigue la de 21, pero en vez de la de 23, la tiraron a 27 pulgadas, 27.5, esa de 27.5, este, tiene una resolución, la de 21 creo que tiene la Tenerio de Pi, pero la de 27, déjame chequearlo aquí, es 19.20 por, no, no, esta es la de, la 19.20 por 10.80, es la de 21, 21 pulgadas, la otra de 27, déjame buscar, dónde está, dónde está, la resolución de la de 27 es 2560 por 14.40, que es más alto que este ADP, a eso le añadieron, este, un poquito la, 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 la estructura física un poquito más finito, no le añadieron Blu-ray como se esperaba, pero le, le mejoraron el procesador, ahora dual core, creo que se consigue en quad core, la tienen en quad core, mejora en pantalla, calidad de pantalla, y le añadieron todo wireless, vamos a hablar un poquito más de eso al final, de que, porque vienen otras cosas wireless, ahora nuevo, está muy, muy asimilado con eso, pero la página básicamente es la misma de siempre, pero con esas cosas nuevas. Otro minor update es el iRemote, que eso no, no lo, no lo pusieron en la página principal de ellos, pero, es el control que ellos tienen, pero ahora, este, se parecemos a, a Dan Marks, tiene, 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 está plateado, silver, con, 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 con negro. P No te bloqueé esta vez, no, mentira, te, no.. Ok, por último momento, el iRemote, que antes era plastiquito, estaban criticando que hace tiempo como estamos cambiando todo, pues ahora tiene un huelecito negro, como pueden ver, con plateado, para hacerse la iMac y la MacBook Pro. Otro update es que el Mac Mini, mejoraron, esa es la Mac chiquitita que la usan mucho para Media Center, pues le mejoraron procesador, sigue siendo 2 pulgadas, no le añadieron Blu-Ray, pero básicamente todo igual, pero mejor procesador, y viene con el nuevo sistema operativo, y eso es todo que le añadieron, no le añadieron mucho, pero si le mejoraron el procesador, y fiches así internos, pero no nada grande así. Y luego ya hablamos, al otro cambio, el Big Change, es la nueva Notebook, que es la plástica, que sigue siendo 1000 dólares, 999, 999, pero le añadieron Unibody, que básicamente el case es todo, es plástica, pero todo construido de un solo canto de plástico. Oye, hicieron básicamente lo mismo que la Pro. Exacto, sabes que la Pro cogen, pero de aluminio, un canto de aluminio, y le escalvan todo, pues ahora con un canto de plástico, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, pero es plástico. Supuestamente lo hace más fuerte, y eso, pero no lo hicieron de meta ni nada. Me agarraron la pantalla, le añadieron lo mismo de la MacBook Pro, que tiene el trackpad, es más grande, y es de cristal, que lo hace más, más glide, mejor para el sliding finger y eso, y le añadieron el mini display port, que yo creo que lo tenían ya, todo lo demás, es todo lo mismo. El gran, 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 gran cambio nuevo, es el Magic Mouse, el nuevo Magic Mouse, que tú sabes, no sé siquiera... Lo vi, lo vi, y me gustó. Sí. Básicamente, lo tiraron por 69 dólares, que no es un precio ahí, no lo tiraron a 100, ni nada, que tú dices, yache, ¿para qué va a pagar 100 pesos? Por 69 dólares, básicamente le eliminaron todos los botones, antes era un botón bien grande, y qué sé yo, tenían que tocarlo, y era un gran botón, pero eliminaron todo eso. Ahora es simplemente todo touch, todos los gestures, los que se conectan hoy en iPod Touch, o iPhones, o el mismo app MacBook Pro... O ahora PC, porque la computadora, te recuerdas la que estábamos hablando la otra vez, que fue cuando compré la computadora, que venía con vista y estos palos, pues tiene gestures, tengo el pinche. Exacto, y las netbooks, ya yo había visto netbooks, que no son... es que esto es algo de Mac, que los gestures salieron de Mac, pero ya la ASPR netbook, creo que es, viene con pinch, que ya está incorporado, pues esto por primera vez, es un mouse común y corriente, como lo pueden ver en pantalla, que simplemente tú haces los gestures, y él detecta, hace click, te detecta click, y no hay ningún botón, básicamente en cualquier parte del mouse, tiene que ser arriba, pero en cualquier parte de la parte de arriba, si haces swipe a la derecha, cambia la página, eso lo van a incorporar, pero... Sí, pero que al final, la realidad es un touch screen, tú puedes dar un upgrade y actualizar los gestures... Exacto, como pasó con la Macbook, primero había un 2 finger gesture, y sin hacer un upgrade, hardware upgrade mi Mac, tenía el touch y pude hacer 3 gestures, de 2 que se salió, después aceptó 3, o sea, es que básicamente es cuantos dedos ellos quieran ponerle 5 o 6, y él lo va a detectar, lo mismo va a pasar con este mouse, mira el click es single click, creo que es right click, no sé si es aguantando y con el segundo, pero es cuestión que añadieron el right click, ahora sí rápidamente, tiene swipe, tiene zoom a sí mismo, y incorporando todo, y el laser que usaron tengo entendido que funciona en cristal, glass, que eso es también un high-end, o sea, es algo high-end que... Si es cierto, es bien humano, porque algo que me gustó de esto es que de verdad, de verdad, o sea, hace tiempo, tú puedes sacar muchas cosas a sacarnos con 10 botones, 20 botones, lo que tú quieras, exacto, pero esto que ellos hicieron es nuevo, es algo, exacto, es algo revolucionario, pega, no pegue, es algo totalmente diferente de lo que estamos viendo. No, yo creo que, yo creo que esta es... Yo pienso que me va a pegar. Y que han dicho, o sea, siempre han dicho, no hay forma de mejorar el mouse y aquí, y yo encuentro, he encontrado una forma de mejorarlo, porque, bueno, están incorporando, mira los gestures, mira, click ahí, 2 bottom click, Mario, me ha dicho nada más sobre el enable secondary clicking system, creo que tienes que tener un botón pegado, la, la, el otro pegado, pero yo, yo había leído dos cosas, que es solamente la derecha, left-hand key, Sí, puede ser que cuando... Lo, lo, lo enable... Ah, no, porque left-handed. Entonces, tú todavía no... Pero, yo creo, yo leí, o si no es que tienes que dejar izquierdo y detectar el segundo botón, o detectar en la área superior derecha, el right-click. Pero, ¿lo tienes ahora? Este 360, si las páginas las tienes un poquito pequeñas, y hay scroll bars, simplemente mueves el dedo a la dirección que tú quieras, simplemente así, pegadito. Screen zoom, el gesture es para arriba, y tiene el 2 swipe finger, que he utilizado, me imagino que es el mismo concepto de ver las fotos, con 2 swipe, que nosotros acostumbramos a mirar Apple Touch, así. So, está súper... Yo no lo voy a poder usar eso ahora. Sí, yo no lo voy a comprar, yo no lo voy a comprar, definitivamente. Yo no lo voy a usar. Y funcionar en PC, yo te quise. Sí, tiene que funcionar en PC, ellos no se van a limitar, ellos no se van a limitar. Y si no funciona, ¿sabes que lo van a hacer open source? Hago open source para que las hackeen el barco. Sí, global. Mira, el zoom, y eso para arte gráfica, tiene que ser un paro, pasa todo, ¿sabes? Y eso es lo chevere, por eso es que no lo hablé, la iMac nueva, si las compras de hoy adelante, la de 21 y la de 27, te viene con el wireless keyboard, y el Magic Mouse que es wireless. Sí, que lo incluyeron ahora también, todo un paquete de... Sí, que si vas con eso. Ya saben, esos son los updates de Mac, que salieron ahora para competir con Windows 7, para quitarle un poquito de la llama de fuego, y ahí estamos. No, 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 no.